¡Hola! ¡Hola chicos! Bueno, muy importante, no os perdáis la gala. Es súper clave ayudar siempre a los demás. La verdad es que es muy bonito estar esta noche aquí en Ayuvenación. Y nada, todos os animamos para que vayáis a verla, la veáis porque es una pasada, es una causa muy bonita. Y nada, un besito desde aquí. A disfrutar mucho de la música hasta Navidades. Y nada, un besito muy fuerte. ¡Chao!